Inmediato con información en vivo con nuestra compañera Vanessa Donaire hasta San Martín de Porres. Un padre de familia se encuentra grave tras ser atropellado por un joven, una joven que no tenía bebete y que estaba al volante. Que además era un carro que no era suyo. Vanessa Donaire con los detalles. Adelante Vanessa. Gracias estudios. Efectivamente estamos en el lugar donde ocurrió el accidente. El señor, padre de familia de 37 años, se encontraba aquí. Estaba abordando a que terminaran de lavar su vehículo. Sin embargo fue sorprendido por este joven conductor que todavía estaba aprendiendo a manejar. No contaba con brevete y estaba manejando en plena vía auxiliar de una vía bastante concurrida aquí en la avenida Canta Callao en el distrito de Los Olivos. Estábamos con los familiares del señor Lucio, quien ahora se encuentra en la clínica Jesús del Norte de Independencia. ¿Cuál es el estado de salud del señor? Él se encuentra en cuidados intensivos. Él está grave. Los doctores dan dos semanas críticas. Y él pasa estas dos semanas. Él sobremigo. Nosotros queremos justicia. Que el chico ya lo soltaron. Al carro ya lo entregaron. Nosotros lo que pedimos es que por favor, ¿cómo es posible que este fiscal, este juez, haya dejado en libertad, entregue el carro? No nos dan ni un sol. Nadie se acerca a decirnos que nosotros, pues toma 10 soles, necesitan nada. En el momento no se han hecho responsables de los gastos que está incurriendo el hecho de que él esté internado en una vía. No, no se han acercado a nadie. No nos dicen nada. Nosotros venimos a la comisaría ayer y nos damos con la sorpresa que ya lo soltaron al chico. Nosotros lo que queremos es que por favor, por acá, ministra de la mujer, que nos ayuden. Póngase la mano al pecho a pasar a mi cuñado al hospital porque él está en una clínica. Usted sabe que la clínica es muy cara. Nos está comiendo vivos. No tenemos plata. Somos personas humildes que por favor nos ayuden. Y tenemos los números de teléfono para poder tratar de ayudar al señor Lucio y también a su familia. Es un señor de 37 años, padre de tres niños y que necesita todo el apoyo. Él es trabajador también de la municipalidad de Los Alíos, ¿no? Él trabaja en la municipalidad del Callao, pero no lo tienen como asegurado. Por eso que él no tiene seguro. Entonces, solo que nos ayuden, por favor. Que ustedes como periodistas nos ayuden a mover para... ...los números de IAPE quizás para que puedan apoyar. Es el número 93332466. Ese es el número para poder brindar algún tipo de ayuda para el señor Lucio. Sí, por favor. Cualquier ayuda nos va a ser bienvenido de verdad. Humanitario por este padre de familia de tres niñas que necesitamos ayuda, por favor. Que nos ayuden a pasar a un hospital. Es lo que queremos, por favor. Si bien no hay cámaras de seguridad, sin embargo, este conductor aceptó que atropelló al señor Lucio. Él acepta, él dice que él estaba aprendiendo a manejar, que su error fue agarrar un carro que no era de él. Pero yo digo, ¿cómo vas a agarrar un carro que no es tuyo si no sabes manejar? Y encima, en esta avenida, yo pienso que es irresponsable. La mamá también acepta, ella, que su hijo es irresponsable. Lo que nosotros hemos pedido es ayuda, por favor, y que se haga justicia. Muchísimas gracias. Bueno, esta es la situación en la que estamos en el Instituto de los Salidos. Queremos saber, Vanessa, si este hombre finalmente ha aceptado su responsabilidad. ¿Acaso no está también ayudando con los gastos médicos? Hasta el momento no está ayudando con los gastos médicos. No, no nos ayudan nada hasta el momento con los gastos médicos. Nadie se acercaba a decirnos nada. Tenemos entendido que el señor del carro que atropelló, que es de un tour de acá de Cantacayao, dice que primero se había acercado a poner la denuncia como que le habían hurtado el carro, lo cual es falso. El señor, nos han dicho que él ha dejado el carro para que laven y se supone que él ha tenido que dejar la llave, pero como yo digo, el dueño del carwash da la llave a una persona que no sabe manejar, que es irresponsable. Claro, efectivamente ha sido una actitud bastante irresponsable de este joven de solo 22 años. Bien, Vanessa. El vehículo que, bueno, en realidad no le pertenecía y no tenía que... Bien, Vanessa, te agradecemos nuevamente la información. Esperemos que este hombre se pueda recuperar lo más pronto posible de sus heridas y que este ciudadano, por más que no supiese manejar, que era la primera vez, que no tenía licencia, pues reciba una sanción ejemplar. Vamos a hablar...